Salvar al Mercosur, esa fue la consigna, de eso estuvimos hablando. ¿El Mercosur se salvó o no se salvó? ¿Cómo se entiende en este cuadro lo que acaba de ocurrir en Corea del Sur? En una gira por Asia, el ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, le planteó al gobierno de Corea del Sur que deje de comprarle carne a Uruguay y en su lugar la importe desde Brasil. ¿Cómo lo dijo? Comillas. Ustedes compran carnes a Uruguay, ellos tienen poco más de 3,4 millones de habitantes, Brasil tiene 200 millones de habitantes. ¿Dónde van a vender más autos Hyundai, Kia, Smartphones, TV Samsung o LG? ¿En Uruguay o en Brasil? Bueno, mire, decía anteriormente que los países defendemos nuestros intereses nacionales. Aún mire la vieja Europa con los años que tiene el proceso de integración y usted podrá ver cómo cada uno de los estados europeos defiende también su interés nacional. Y los gobernantes de los países lo hacemos como buenamente podemos o sabemos, ¿verdad? Con más o menor inteligencia, eso depende de cada uno. Yo lo que sí me gustaría decir es que... ¿Acá está vivo el Mercosur con estrategias y planteos como este? Estas cosas pasan, como decía, lo vemos en los distintos procesos de integración regional. Lo que sí me gustaría decir es que el Uruguay hoy en día tiene una presencia en más de 140 mercados que se basa en buena medida en sus condiciones excepcionales como productor de calidad. Yo mismo estuve en China hace unos meses. El gobierno chino, a sus más altos niveles, ha definido la protección del consumidor como una política de Estado. No hay, y esto no es que lo diga yo, esto me lo dijeron mis contrapartes chinas durante la visita, No hay país que hoy le pueda ofrecer a China, por ejemplo, mejor calidad y mejor seguridad, porque hablamos de seguridad alimentaria para sus consumidores, que el Uruguay. Y esto me lo dijeron. Me dijeron, mire, ustedes tienen una cosa que se llama trazabilidad, por ejemplo, que a nosotros nos permite trazar el origen de una porción de carne, del plato de la mesa de un chino, de un ciudadano chino, hasta su lugar de origen de producción. Esto hoy, tal vez Uruguay, mire, si no es el único, es el primer país en el mundo que le puede ofrecer estas garantías de seguridad alimentaria al consumidor. Y esto no es un problema de número, no es un problema de tamaño, es un problema de políticas de calidad. Más allá de la calidad, ¿la Cancillería uruguaya no va a hacer ningún planteo ante su par brasileño por estas declaraciones? ¿Tienen posibilidad de hacerlo desde el punto de vista formal? ¿Algún recurso? Porque esto que acaba de ocurrir es como si el ministro de ganadería de Uruguay fuera a Corea del Sur y dijera, no le compren carne a Brasil, porque Brasil no tiene trazabilidad y nosotros sí tenemos. En Brasil no hay seguridad alimentaria y en Uruguay sí. Si el Mercosur va a funcionar de esa manera, está más cuestionado que nunca. Estas cosas, obviamente, tienen sus canales para ser conversadas y para ser aclaradas, la Cancillería puede tener la certeza de que no estará omisa a este respecto. ¿Va a haber una reacción de la Cancillería uruguaya ante estas declaraciones, ante estos comentarios? A ver, estas cosas debemos tomarlas en su proporción y en sus dimensiones y son tratadas por los canales correspondientes, ¿verdad? De acuerdo a la dimensión, al carácter de cada una de las cosas. En eso pueden tener la tranquilidad de que la Cancillería no estará omisa en el cumplimiento de sus deberes.